3, 2, 1, acción, grabando. Ya, hijitos lindos preciosos, voy a utilizar las dos leyes. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, aquí voy a utilizar la primera ley. Ahí, ¿ya? Entonces, ya ustedes han aprendido que... Vamos a ver, ¿cómo son los signos acá? Igual. Muy bien, y cuando son signos iguales, ¿qué se hace? Se suma. A ver, suma los números. 7 más 2, 9, 59. ¿Qué signo lleva? Menos. Listo. Vuelvo a copiar este número aquí. Ahora, voy a aplicar la segunda ley. La segunda ley me dice que cuando los signos son diferentes, ¿qué se hace? Ya, restan los números sin importar los signos. Está llorando ahí. 6. Muy bien. Está siendo suyo. ¿Qué signo lleva? Ya, ¿por qué lleva menos? Porque el 59 es mayor. Muy bien. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ok? Miren, hijitos lindos. El signo más resulta que es fantasmita. ¿Qué significa? Que delante de 86 está el fantasmita más. Repito, delante de 86 está fantasmita más. Cuando no hay signo, está el fantasmita más. Ya. Ahora, sí, papito. En vacaciones, en vacacional hemos hecho. Ya. Ahora escuchen, escuchen. Ey. Voy a trabajar la primera ley acá. Ya, la primera ley lo voy a trabajar ahí. A ver. ¿Qué me dice la primera ley? Que cuando los signos son iguales, los números se suman. Suma los números. A ver. 6 más 2, 8. 108. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Muy bien. Ya. Entonces, voy a copiar aquí. Me está quedando el más 86. Y el menos 108. ¿Estamos bien? Pero se resta. Ya. Ahora, ¿cómo son los signos acá? Diferente. Diferente. Signo diferente. ¿Qué se hace con los números? Se resta. Restan los números. No digo llora. Digo resta. No, yo. 22. 22. Tú sí sabes. ¿Qué signo lleva la respuesta? Del mayor. ¿Quién es mayor? ¿Qué signo tiene? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ok? Copia en copia en copia. No, no me hagas bromas, papá. Copia nomás. Ya. A ver, mi querido muchachos, muchachos. Voy a utilizar la primera regla. La primera regla habla de signos iguales. Entonces, mira. Voy aquí a pintar porque estos son signos iguales. Muy bien. Voy a pintar aquí también porque son signos iguales. Muy bien. Ahora, recuerdo que cuando son signos iguales, ¿qué se hacen con los números? Muy bien. Entonces, voy a empezar a trabajar aquí. Sumo esto. 147. ¿Qué signo lleva? Claro, menos. Acá los signos también son iguales. ¿Qué hago? 200. Se suma. ¿Qué signo lleva? Suma. No más, es signo más. No es suma. Ahora, aquí, ¿cómo son los signos? Cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Ya. ¿Cuánto es la resta? 53. 53. Tú sí sabes, hijito lindo, precioso. ¿Qué signo lleva la respuesta? ¿Por qué lleva más? Porque 200 es mayor. Esa es la respuesta. Copia en tu boletín. Copia en tu boletín. Copia. Todavía no, hijo. Todavía no. Espera, espera. Miren. Vamos a utilizar la primera ley, que es signos. Iguales se suman. Entonces, para poder hacer eso, escucha, voy a buscar el mismo signo. Por ejemplo, este es menos 17. Este también tiene el mismo signo. Este también tiene el mismo signo. Todos esos números que tienen el mismo signo, lo voy a copiar aquí. ¿Ya? Miren. Observen, por favor. Ahora, a ver. O sea, lo voy a copiar aquí, el 10 menos 17. ¿Qué más lo copio? Menos 53. ¿Qué más lo copio? Menos 61. ¿Ve? Claro. Ya te estás dando cuenta, hijita. Entonces, estos números ya no lo vuelvo a repetir porque ya... Muy bien. Ya te estás dando cuenta la estrategia. Ahora, ahora, ahora. Aquí también. Estos que son signos iguales, lo voy a colocar aquí. Ya, porque son signos iguales. Ok. Listo. Entonces, aquí voy a colocar el más 42. ¿Qué más? Más 18. ¿Qué más? Más 10. Ya. Ahora, claro, este es B igual. Ya. Lo que ha dicho Renata. Cuando los signos son iguales, ¿qué se hace? Ya. A ver, son inteligentes. Sumen los tres números. ¿Cuántos salen? 131. A ver, vamos a verificar. Los tres, pejito, tienen el mismo signo. Los tres se suman. Papá, suma todo esto. Son signos iguales. Vale. Vamos a ponerla. 11. Ya. 7, 10, 11. Llevo 1. 2, 3. 131 sale. Ya. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Todos son menos. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer aquí, chamo. Ahí están. No. Signos iguales. Se suman. 70. Todos son signos más. ¿Ok? ¿Aquí qué se hace si los signos son diferentes? ¿Cuánto es la resta? 61. 61. A todos en su cara pelada. ¿Cuál es la noiguita? Ya. ¿Qué signo lleva la respuesta? ¿Por qué menos? Te felicito. Tú sí sabes. Termina. Muy bien, Renatita. Profesor, te falta. ¿Qué cosa? A esto, mira, ve. El valor de Y. Lo voy a sumar con 28. Entonces, para. Acá acabo de hallar. Acá acabo de hallar. Ya, entonces va a ser. Menos 1 más 28. ¿Cómo son los signos? Cuando son diferentes, ¿qué se hace? ¿Cuánto es la resta? 27. ¿Qué signo lleva? Más. Esa es la respuesta. Ah, ya. Muy bien. Es como operación combinada.